NUEVO TUTORIAL Vamos a hacer lo que es el skin de Yori Yagami Este personaje que sale en KOF Asi que ya sabes Deja una manita arriba y pues volvemos Hey que paso Estamos en el mundo de los tutoriales Sección 3D Vamos a sacar lo que es un skin De Yori Yagami Un pixlar de Yori Yagami El peleador de KOF La verdad también me ha gustado Se ve bien Es el que hace Wisha Y pues vamos directo Con los materiales A ver esperenme Materiales vamos a ocupar Concreto Marrón Concreto negro Lo que es Ladrillos del inframundo Concreto rojo Blanco Gris claro El color piel terracotada blanca Esto lo pueden cambiar si quieren Lana negra y lana roja Muy bien Vamos a empezar a hacer lo que es este pixel La mira ya vamos a acabar toda esta línea también Vamos a hacer Una línea de 8 de color café 1,2,3,4,5,6,7,8 Volteamos y ponemos otros 3 1,2,3 volteamos y ponemos 7 1,2,3,4,5,6,7 Unimos Y arriba vamos a poner lo que es el color negro Esto es como que la decoración de los zapatitos Es como unas botitas las que tienen Arriba de eso en esquina con rojo Vamos a subir otros 10 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 Y cerramos todo lo que es el pantalón Recuerden que todo lo que hacemos primero es el cascarón Y ya después le vamos dando los detalles Para que se vea muchísimo mejor Pero vamos a hacer el molde El molde de todo lo que es el skin Y ya después le damos las decoraciones Si quieren hacer más tutoriales tipo así Pues en el canal hay bastantes tutoriales Para que te des una vuelta Y a lo mejor te guste algo Y pues lo hagas en tu mundito Se ve bien al final eh Querarme se ve bastante bien Perfecto Y si quieren que hagas su skin Tienen que apoyar en las redes sociales Y en todos lados va Pues para saber que están apoyando Pues dejen comentarios y así Ok En la esquina de lo que es el color rojo Vamos a poner lo que es una terracota blanca Vamos a jalar 3 hacia nosotros 3 hacia la izquierda 3 hacia la izquierda Y rellenamos Ocupamos el mismo color Y hacemos un anillo completo acá arriba Y arriba de ese anillo ponemos lo que es color blanco Y en cualquier esquina con negro Vamos a subir otros 9 Concreto eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Rellenamos completamente todo lo que es esta parte del brazo Y obviamente ya tendríamos el brazo completo Esto mismo estará en el otro brazo Osea literal La misma forma Los mismos colores En el otro brazo No como el pexi Que uno era color azul Y otro blanco Ok así que pues Dense una vuelta Que hay bastantes tutoriales Que a lo mejor Y tú quieras hacer en tu mundo Y pues que se vea lleno tu mundo decorativo O que vayas a un server decorativo Y se ve bien Ok Vamos a poner lo que es un terracota blanca en la esquina 3 hacia nosotros 3 hacia la derecha 3 hacia la derecha 3 a la derecha nuevamente Y cerramos Otro anillo en la parte de arriba Y color blanco en la parte de arriba también Perfecto Ahora con color negro 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y cerramos toda esta parte de aquí Ahí está Hay que cerrar esto de acá Y lo de acá también No se les vaya a olvidar esa parte de ahí Ok Perfecto Ya quedó Teniendo esto Banda tapamos lo que son los hombros Del mismo color En este caso es Hay aquí la rega Es color negro va La parte de adelante y la parte de atrás Tienen unas decoraciones diferentes Tiene como que una pequeña faja En la parte de abajo De color blanco Entonces vamos a ocupar Lo que es blanco Tanto adelante Como atrás Vale Y vamos a subir 5 bloques 1, 2, 3, 4 y 5 En esa altura Obviamente vamos a detenernos El color blanco Pero lo vamos a rellenar De brazo a brazo Tanto adelante Como la parte de atrás ¿Eh? Todo esto de aquí Esto es como una pequeña mini faja O su camisa Y tiene un chaleco No se realmente Creo que si es camisa Y... Y un chaleco Lo que es el color negro ¿No? Según yo No se Realmente Ok Ya que tengamos esto Con color negro Tapamos todo lo demás Hasta la altura de los hombros Ahí está Todo, todo, todo lo demás ¿Vale? Y ya tendríamos ahora si Lo que es el cascarón completo De lo que es nuestra Skin de George Yagami Se escucha chido El George Yagami Para... Para tenerlo en el mundito ¿No? Ya quedó Vamos a cerrar esto Y vamos a empezar a darle Las decoraciones a la parte De los pies A la parte de los brazos Y obviamente La parte del pecho Primero nos vamos a ir A la parte de los pies Listo banda Ok Así quedó Se ve bien Me ha gustado Y pues bueno Vamos a agarrar Lo que son los ladrillos Del inframundo Y vamos a empezar a darle Las decoraciones A lo que son los piecitos Para ello vamos a cambiar Toda la línea de arriba Del color negro Toda esta línea De color rojo Por el ladrillo ¿Vale? Dejando dos espacios Uno, dos Vamos a poner lo que es el tercero Y de este lado también Dejando dos espacios Uno, dos Ponemos lo que es una guía Aquí arriba Y ponemos en esquina Lo que son otros dos Vamos a dejar lo que son Dos espacios Del lado izquierdo Y del lado derecho Y ponemos lo que es un bloque Arribita de todo eso Lo vamos a cambiar Por lo que es El mismo ladrillo Y uno antes De lo que es la esquina Vamos a poner otro en cada lado En medio Subimos otra vez De dos en dos Hasta pasarnos Uno más del blanco Aquí mira Ahí está Ahora con lo que es Concreto gris Vamos a poner al ladito De la mano uno Y ir bajando en diagonal De uno en uno Es lo mismo de este lado En medio aquí Le vamos a poner lo que es blanco Y con el mismo Concreto gris Vamos a poner lo que son Otros cuatro de dos Aquí arriba del rojo ¿Vale? Perfecto En las mangas Ponemos lo que es Un bloque aquí arriba Y uno al ladito De lo que es la mano Y de este lado Vamos a hacer exactamente lo mismo Acabando con eso Vamos a hacer lo que son La parte del pecho Así que en la parte Donde está Ahora sí que el concreto Del gris Vamos a dejar lo que es Un terracota Dejamos un espacio Y ponemos otra terracota Y ponemos dos grises en medio En la esquina de cada lado Ponemos lo que es uno Y uno Y con blanco Vamos a poner desde una esquina Hacia abajo Hasta arriba De cada lado Al ladito de lo que es el blanco Vamos a poner lo que son Dos grises más Tanto aquí como acá Y en medio Lo vamos a cambiar Por la misma terracota blanca Que es el color piel ¿Vale? Toda esta zona de aquí Y perfecto Ya quedó esta parte de acá Ahora los brazos Para los brazos Ocupamos la ara negra ¿Vale? Y nos ponemos en la mera manga Que tenemos en la parte de blanco Dejamos un espacio Y ponemos lo que son dos En vertical Dejamos un espacio Y hacemos un cuadradito De dos por tres Aquí van tres Y por dos ¿No? Dejamos un espacio Y ponemos lo que es un bloque Del lado derecho Cuando estamos en la mano izquierda Del otro lado es al revés Ponemos ahora sí que Los dos de aquí Los seis de acá Y uno del lado izquierdo Y listo La decoración de la parte de adelante Ya estaría completamente hecha Nos falta la decoración De la parte de atrás Que es diferente Realmente es completamente diferente Así que Fácil Vamos a ocupar con el mismo ladrillo Y vamos a darle las decoraciones En la parte de atrás ¿Vale? Vamos a contar Desde el negro Tres espacios Lo que es Uno, dos, tres Y aquí en medio Vamos a romper estos dos En la esquina Ponemos lo que son Uno en cada lado Y en la esquina Hacia adentro Vamos a poner lo que son Otros dos Los vamos a unir nuevamente Subimos otros dos bloques De dos aquí atrás Y en el último Vamos a poner lo que es Color negro al lado izquierdo Y color negro Del lado derecho Arribita de todo eso Vamos a poner lo que es Ladrillo del inframundo Así como está de este lado ¿Vale? Y volvemos a subir de dos en dos Hasta uno antes De lo que es El color blanco Ponemos un bloque más Del lado izquierdo Y del lado derecho Y con el color gris Vamos a tapar también La parte de este mismo ladrillo En la esquina Ponemos uno más En cada lado Perfecto Y En la esquina O bueno Si en la esquina Vamos a poner lo que es ladrillo En la esquina hacia abajo Desde abajo Hasta arriba Hasta donde está la manita ¿Vale? Para que en total sean tres bloques Ok Ahora con el mismo Concreto gris Vamos a poner Lo que son los siguientes Vamos a poner Uno del lado izquierdo De lo que es el ladrillo Dejamos dos espacios Y otro más Obviamente Del otro lado Va a ser exactamente igual Y aquí La manga tiene dos Este... Blancos Entonces lo que tenemos que hacer Es cambiar Tantito lo que es el color negro Por cuatro blancos Y del otro lado Va a ser exactamente igual Perfecto En la parte de en medio Vamos a poner lo que son Dos grises Aquí lo vamos a cambiar Por color negro Pero ahorita lo hago Ahorita lo hago Primero vamos a poner los dos grises De este lado Cambiamos este blanco Por color negro Y también el otro Obviamente Ahí está Y ahora lo que nos falta Es hacer lo que es las mangas Vamos a dejar un espacio De aquí de lo que es el gris Y hacer una L invertida Vamos a dejar lo que es un espacio Y hacer un cuadrato De dos por dos Perfecto Obviamente de este lado Esta y del otro Lo va a ser igual Pero al revés Lo que es la L invertida Perfecto Ya tenemos esta parte de acá Y esta también Ahora vamos a hacer lo que es la parte de la luna Vamos a poner En el concreto blanco Del lado derecho Vamos a poner lo que es una guía Y en esquina Vamos a poner lo que son cuatro bloques A mano izquierda Uno, dos, tres, cuatro Del lado derecho Vamos a poner en esquina uno Y del lado izquierdo Arribita subimos Uno más a la izquierda Y subimos otros tres En la parte de arriba Uno, dos, tres Uno más a la derecha Uno más arriba Y otros tres más a la derecha Uno, dos, tres Y en la esquina ponemos lo que es otro bloquecito Listo Cambiamos lo que son los colores de aquí Una pequeña L de este lado Y otra pequeña L de este lado Y también los bloquecitos que están solos Por el mismo color gris Y ya tenemos la parte decorativa De la parte de atrás Aquí solamente agregan lo que es Un color blanco en las mangas Y en esquina dejando dos espacios Uno, dos Vamos a poner lo que son dos en vertical Dos en vertical en la siguiente esquina Y eso ya tendremos la decoración del lado izquierdo Obviamente del lado derecho Se va a hacer exactamente igual Y ahora ya tendríamos Ahora sí Toda la decoración de la parte del cuerpo Del skin Ya solamente nos falta lo que es la cara Para ello vamos a ocupar lo que es la lana roja Y nos vamos a colocar ahí donde está el concreto gris del lado izquierdo En el que está en el cuello Este de acá Vamos a poner lo que es un bloque Dos más hacia adelante Siete hacia la derecha Siete hacia la derecha nuevamente Aquí me pasé Ahí está Siete hacia la derecha otra vez Y cerramos y unimos La parte de atrás Va a ir con la misma lana Pero la parte de adelante Va a ir con terracota blanca Que es el piel En cualquier esquina Vamos a subir lo que son otros siete de lana Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y todo lo demás lo vamos a rellenar completamente Ahorita le damos los detalles De lo que es la cara No está tan difícil la parte de la cara Porque como tiene mucho cabello Pues tapa todo Entonces vamos a tener que rellenar completamente todo esto Y una vez rellenado Pues ya tendremos El 95% de lo que es nuestro skin Si te ha gustado lo que es este tutorial Pues recuerda que hay bastantes tutoriales Que puedas hacer en tu mundo Para que lo tengas a consideración Por si quieres hacer un mundo bien bonito De pixel arts O cosas así, ¿vale? Avísenme qué tipo de tutorial les gustaría ver Porque estas son creaciones que yo a veces hago No hago siempre de la misma serie Por eso a veces me piden la misma Si hice uno de Naruto Y me pidieron a todos los personajes Entonces desme chance Desme chance Ok Cerramos toda la parte de acá arriba También de lo que es la lana Y una vez hecho completamente todo eso Vamos a hacer lo siguiente Para lo que es la parte de la cara Y ya tendremos todo lo que es el tutorial Para la parte de la cara con la misma terracota Vamos a poner Dejamos un espacio de lo que es el lado izquierdo Y cambiamos toda esta línea de terracota hasta uno antes Arriba de ese vamos a hacer lo que son los ojos Así que del lado derecho solamente Vamos a poner lo que es dos blancos A mano izquierda lo que son dos concretos rojos Ahí aquí puse lana otra vez Dos concretos rojos Y arriba lo que es color negro para las cejas Perfecto En medio vamos a hacer lo que son un cuadrito de dos por dos Y uno más del lado derecho Perfecto Y aquí ponemos lo que es un color rojo Ya quedo Todo lo demás lo vamos a rellenar con el mismo Ahora sí que la misma lana que aparente que es el cabello Que está un poquito más suelta O que está un poquito más Más salido ¿Vale? Que tapa lo que es la cara Todo lo vamos a tapar Pero menos los dos de hasta arriba Las dos puntas de hasta arriba Eso quiere decir que vamos a dejar Seis bloques en mero centro ¿Vale? Y listo Ya tendríamos lo que es nuestro tutorial De Yori Yagami Bastante bien bonito Y hecho Realmente a mí me ha gustado Y pues Si te ha gustado Pues deja una manita arriba Suscríbete Si aún no estás suscrito Date una vuelta Por lo que es el canal Para ver si te gusta alguno que otro tutorial Y pues Recuerden que estamos haciendo lo que es la serie de supervivencia Yo se casa Y pues los esperamos en la plataforma A partir de las 9 de la noche Y pues Dale like men Y señoritas también Sayonara banda Oh Se les quiere Bye 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 Adiós Bye Bye